Mira hasta dónde hemos llegado. Tu nombre me recuerda a un semidios. Tu nombre trae a mi mente un bailarín del más allá. Una persona capaz de hacer aeroquinesis y mover rocas y hasta crear vórtices en plazas. Tu nombre me apasiona. Tanto como el arte culinario de la bóveda de la comarca. Esa comarca que compartíamos con el gran Bilbo Bolsonovic. Hola amigo, ¿te acuerdas el gran Bilbo Bolsonovic? Ah, es muy bien. Quiero que le pongas lo que yo te voy a decir al próximo otro. Dale, dale. Meo, parale. Acabo de poner Bilbo Bolsonovic. Que gran... Ay, voy a tuitear eso porque fue clave. Qué grande el gran Bilbo Bolsonovic. Bueno, la próxima la decís vos, pero tenés que mirarle la foto. Elegí una foto y pásamela. Acuérdense de no copiar y pegar lo que pongo yo, sino poner muy reflectivo, Martín. La verdad me llamó la atención. Y etiquetarme, cosas así. No, no, así se lo creen más y lo intenta leer muchas veces. Pero pará, pará, ¿no estás estremeando vos? Pará de streamear con 30 viewers, grafo, sos alto streamer, boludo. ¿Por qué te tirás tan abajo? Eso del Hearthstone no es para vos, papá. Lo tuyo es putear, gente. A ver, encontré uno, a ver. Uno pasó, el de GXD, a ver. Bueno, no la de GXD, ¿la tenés ahí? No. ¿Y de dónde la sacas? Ah, ahí está. En el chat, en el chat. Oli Bobby. ¡Wow! Pero pará, pará, entrá una foto que no me baneen. No, está bárbara esta. La voy a seguir. Pará, ¿qué foto acá arrancamos a ver? Eh, ¿la primera? No, la segunda, me cae mejor. La segunda está más linda. La segunda, dale. Dale, decime, dictame. La segunda retirada. Pero rompela, grafo. Me quiero reír. Ay, ya pone vos de filósofo. No, 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 no. Tirate un free con ritmo, amigo. A veces reflexionamos... Pará, pará, se me fue. Pará, pará. A veces reflexionamos sobre... Sobre. Sobre la relación entre lo universal y lo que uno representa. Cualquier cosa. Pero no siempre... Pero no siempre vemos cosas... No, cosas no se puede usar. Tenés que usar todas palabras raras, no se puede decir. Algoritmos. No siempre vemos movimientos, ¿te va? Vemos... Para, para, ¿puedo adornarlo un poquito? No siempre vemos movimientos inculcados de manera no intencional. Sino que transversalmente. No, ¿qué es eso? Sino que accidentalmente interfieren en la diversidad de los mismos. Dale, seguí, ahora seguimos. Coma. Piqueo y te digo, esperá, esperá. Ahí te digo. Dale, piqueo, amigo. ¡Ah, no te digo! ¡Ah! ¡Ay, cómo bien! Leeme cómo terminamos. Ah, ¿te leo todo? No, no. Lo último. ¿Todo? ¡Ah! Tenía una verdad. Que accidentalmente interfieren en la diversidad de los mismos. Ok. Coma. En contrapunto. En contrapunto. De lo anteriormente explicado. De lo anterior mencionado. Esta fotografía implica... No, no. ¿En serio? Bueno, bueno, bueno. Escribí, callate. Esta fotografía implica... Implica... Lo inaudito. Que conmemora. Que conmemora. Y terminalo con algo bien troll. ¿No viste la que yo hice de EA Sports? No, no la viste. Le hice una biblia. Y por consiguiente, la realidad es que EA Sports... Le puse... Alguien que me busque el comentario. Alguien que me busque el comentario que se lo voy a leer a Grafo. Lo de EA Sports, por favor. ¿Cuál era? Por favor. Por eso... I'm a motherfucking legend. ¿Cuál pongo? ¿Cuál pongo, Grafo? Por eso... Por eso existe la tribu yubiduciana. Por eso... Y gracias a ello... Nació Ubidubic. El rey. Es muy largo. Ok, lo voy a leer todo. A veces reflexionamos sobre la relación entre lo universal y lo que uno represente. Pero no siempre vemos movimientos inculcados de manera no intencional, sino que accidentalmente interfieren en la diversidad de los mismos. En contrapunto de lo anterior mencionado, esta fotografía implica lo inaudito que conmemora. Punto. No sé por qué puse punto. O sea, se nota que ahí nos colgamos y hablamos de otra cosa. Por eso, y gracias a ello, nació Ubidubic. El verdadero rey. No, tienen que empezar a discutirme. ¿Pero no te parece que tiene cierto vestigio indirecto tu teoría? Cosas así serían clave que me comenten. ¿Entendés? La verdad, Martín, creo que esa frase la leí en el libro Grafoy de Diamante 5. Quinto, quinto. La raíz incorrecto que robes los puntos. Si los comentarios son claves. En este caso, del señor Grafo. La verdad que eso sí. Acá está, acá está, acá está. Acá está, Grafo. No, quizás en el planeta Tierra la gente suele pensar qué hacemos y hacia dónde vamos. En cambio, muchas de las personas que leen mis libros y siguen día a día mis desarrollos filosóficos se dan cuenta que en realidad uno no tiene que pensar tanto sino accionar como EA Sports. It's in the game. Y mirá cómo lo puse, por favor. No, no, no. Mirá cómo lo puse y te vas a quegar de risa. Me tenté el que te discutió. No, no, los que discuten son los mejores, amigos. Me la re suben, la puta madre. Che, esto va a ir a YouTube, boludo. Esto tiene que ir a YouTube. No, no. Ey, esto es épico. Cómo no... Ay, no, es clave. Y cuando se agregó grafito más. ¿Cómo le llamamos a esta sección del programa? El arte filosófico de Coscú. A ver, está. Acá está. No, no, mirá cómo empiezo. Empiezo de virgen duro. Grafo, mirá. Claro. No me quepa duda. O sea, nadie me preguntó nada y yo entro claro. Entro diciendo claro. No me quepa duda. Nadie está diciendo ni una afirmación, nada, viste. Yo entro claro. No me quepa duda. Es inobjetable. ¿Y si te quitás a alguien que haya comentado? A ver, un comentario. Mal, mal, mal. Y volverlo loco. Mira, me parece que lo que estás apuntando no es una teoría válida desde que la teoría de la biodegradabilidad combate contra estas especies. Y por ahí había comentado feliz cumpleaños, te quiero, viste. Es inobjetable que la realidad hoy en día está cambiando. En paralelo a las obras de arte contemporáneas. Por ejemplo. Scarce es la obra de Charles G. Codigo en su maqueta 42 del Oxiso 6. Y por cuestiones de facilidad, la gente solo escucha el tema de no me vengas con tu drama. Cuando quizás el mensaje es algo confuso realmente. Como la presión rúnica. Por eso, la presión rúnica de Rice suele buggearse y no esnarear el tiempo suficiente al objetivo. Objetivo. Tarjeteable. Tarjeteable. Punto. Básicamente, compañerismo OP. Charles K. A. Odigo. R. Muy correcto sus dichos y expando papafraseando al Dr. Mr. Cachalote. No todo lo que dice se interpreta desde el interior del yo. Señor Gafo, usted estimula mi imaginación. Yo vi mirando porno en mi navegador. Después, coche, encontré esta chica tan bonita y después de eso encontré esta foto con un comentario tan mierda como es el primero. Estoy tan desacuerdo que voy a dejar la paja. No, no. Este Darío Vidart es un pelotudo. Básicamente, voy a comentar una foto porque el comentario de él fue el peor. Básicamente, hiciste el peor comentario del día. Por eso, si supiera tu nick, te clavo ban local. Rayo. Rayo. ¿Te puedo decir algo para que lo pongas? Sí, a ver. ¿Me querés dictar? Sí, te cito. Ok. Rogel, manos a la obra. Invoco a la poesía. Invoco... No, 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 no. En estos términos invoco a la poesía. Coma. Diosa... Ah, dale, dale. Perdón, me entiendo. Diosa de la retórica. No, pero ¿qué me vas a hacer? Diosa de la retórica. Y con este humilde ramo de versos... Pero eso tiene sentido. Ah, verdad. Y con el puñal del traicionero que no cesa de llorar una vez ejecutada la traición, puedo explorar áreas que probablemente, que probablemente para otros seres son intangibles a la hora de analizarlas detenidamente. Escondés una belleza ignota. Pará, Rogel, pelotudo. Y por eso... Ibrahimovic se fue del PSG. Ibrahimovic se fue del PSG, del PS3. R. No, el R cagó todo, boludo. Jajaja, pusiste R. La nueva sección se tiene que llamar... El arte sutil... Escucha, escucha. La nueva sección se tiene que llamar... El arte sutil y ectoplasmático de neutralización, catalización y atomización de hembras en redes sociales. ¡Qué ave! Volumen 1. R. Amigos, muchísimas gracias a toda la gente que miró esto y miró... Y nada, la pasó bien y le gustó lo que hicimos hoy. Básicamente, este es mi show, se trata de improvisar y de ir viendo con qué nos podemos divertir y cagar de risa. Creo que es un humor bastante sano porque no estamos faltando el respeto a nadie. Así que bueno, nada, yo creo que hay gente que hace... O sea, no quiero nombrar ni dar nombres, pero hay gente que patea gente en la calle para hacer reír a otra gente. Y yo creo que no estoy siendo metana al garajo. Y es como un humor sano que realmente estoy orgulloso de poder hacer estas cosas. Nos estamos acabando de ver si entre amigos, la gente la está pasando bien y seguramente la persona a la cual le caiga la Coscu Army poniéndole cosas filosóficas, no va a entender nada, pero no se va a volver loca, ni se va a sentir mal, ni va a llorar al otro día. Así que nada, espero que les haya gustado. Muchísimas gracias filosóficamente hablando con ustedes también. Muchísimas gracias por haber introducido el click que llevó y que creó un destino incierto porque ustedes no sabían quizá lo que iban a ver. Y se encontraron con algo que los sorprendió, que los conmovió, que los atrajo a poder continuar viendo esta cadena de videos sin fin que hay dentro de este hermoso y preciado por mi interior canal de YouTube. Muchas gracias y no se olviden de EA Sports. ¡Chile, chile! Amigos, muchísimas gracias por suscribirte. ¡Woo! Máximo respeto para vos y para toda tu familia y para todos tus seres queridos. ¡Gracias! ¡Gracias!